Y la falza Muy solita te fuiste alejando Cuando diste que supe lo que era Y a todito le fuiste contando Que me dejó porque no me quiere Era el día que se enreden las piedras Y se estira a ver cuándo se alcanza Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza Rama seca que vuelve el árbol Nunca vuelve a tener otra el verde Por capricho te vas a mirar Pero vas a extrañar lo que pierdes Tú dirás que el amor es juguete Y que cae como lluvia del cielo Tus amores que vuelven Y que cae como lluvia del árbol Y que cae como lluvia del árbol Pero vas a extrañar lo que pierdes